Bienvenido a este tercer día de las siete estrategias para ser un imán del dinero. ¿Sí? Bueno, quiero dar las gracias a todas las personas que están en vivo y las personas que van a ver en grabación. Bueno, muchos decimos, quiero tener más dinero. Decimos, ¿cómo puedo tener más dinero? Y ese dinero se sostenga en el tiempo, ¿verdad? Bueno, si esas son tus preguntas, quédate hasta el final de este video y si estás en vivo, participa para poder lograr sacar todo del mundo invisible y hacerlo visible. Bueno, si ven por primera vez este video, yo soy Aurelia. Desde los 15 años, lo que más amo es compartir espacio y tiempo con personas. Es así que a los 15 años trabajé en el Instituto de Educación y Salud. Más que un trabajo, era una acción voluntaria, porque estábamos con chicos de mi edad. Y esto es muy importante. En la adolescencia, la energía a nivel de hormonas es muy poderosa. Donde el joven, si tiene todas esas energías sexuales, lo transfiere a algo, ya sea al deporte o un negocio, comienza a prosperar. Porque la energía sexual es la más poderosa. Aquel entonces no sabía. Sin embargo, ahora lo entiendo. Entonces, gracias a ver, escuchar y sentir todos esos acontecimientos, dije, quiero la carrera de Sociología. E inicié estudiar la carrera de Sociología. Ella me permitió conocer de cerca cómo viven las personas de mi país, sobre todo las mujeres. Y en ella. Veía, escuchaba, sentía que cuando hacía actividades del campo, a veces me quedaba en la oficina. Y veía mucho dolor, mucha tristeza, conflictos. Y decía, tiene que haber algo para que esto cambie. Voy a encontrar la pastilla mágica. Y para mí, en este largo año, pues esa pastilla mágica fue la programación neurolingüística. Herramienta que te hace comprender que todo inicia por tu forma de pensar, luego lo declaras y se hace visible con tu acción. Y para llegar al mundo con esta información, comencé a escribir libros. Tengo siete libros. Una de ellas, bestseller en finanzas y otra en familia. Y en esa búsqueda y encontrar, conocerme como persona, se aperturaron más herramientas. Y hoy vamos a hablar de esa herramienta maravillosa como es Constelaciones Familiares. Una entrada, porque tenemos una hora y vamos a aprovecharlo, ¿no? Numerología, registros akáshicos, sanación de memórias uterinas y muchas más. Y el día de hoy nos vamos a enfocar especialmente a utilizar una de las herramientas como es Constelación. Estamos en el día tres, ¿verdad? Todos ya están listos, tienen sus hojas. Diga yo, el que tenga su hoja. César dice yo, gracias. Gracias César. ¿Quiénes más ya tienen sus hojas? Bueno, la hoja nos dice lo siguiente. Estrategia tres, descubrir la raíz de mi relación con el dinero. Dice, ¿cómo es la relación con tu padre? Haz una breve historia. En la historia que van a escribir, yo les invito a que se enfoquen en esta pregunta. ¿Tu papá cómo te mostró o cómo tú te sentiste amado con tu papá? ¿Cómo era la relación hasta los nueve años? Desde que te dices cuenta que tenías un papá hasta los nueve años. Y de los nueve, de nueve a dieciocho, ¿cómo fue? Y de dieciocho hasta ahora, ¿cómo es? O sea, relátalo en tres partes. Desde que te dices cuenta que tienes un papá hasta los nueve años, luego de los nueve a los dieciocho. Y de los dieciocho a los de ahora, ¿cómo es tu relación con tu papá? También pueden preguntarse, ¿qué es lo que mi papá me enseñó del dinero? ¿Qué me dijo mi papá acerca de la gente que tiene dinero? ¿Cómo mi papá ganaba dinero? ¿Cómo era su trabajo? ¿Cuál era su actividad económica? Escríbenlo, relatanlo en esta parte. Si quieren más hoja, pueden tomar la hoja de atrás y comienzan a relatar. Inician a relatar exactamente. Si tienen alguna duda, escríbenlo o puedes pedirme que abra el micrófono, ¿sí? Entonces, en este momento estamos relatando la relación con nuestro padre. En tres etapas. Desde que me di cuenta que tengo papá hasta los nueve. La segunda de nueve a dieciocho. Y la otra de dieciocho hasta ahora. ¿Qué? Si tienen alguna pregunta, estoy acá. Para hacer la técnica de rapor, de la misma manera voy a comenzar a relatar. Y así para poder hacerlo juntos, ¿sí? Sí. Hola, Aure. Disculpa, ¿cuáles son las edades? ¿Los rangos de edades? De cero a nueve. Es decir, cuando te diste cuenta que tenías un papá. No sé si has ido a los dos, a los tres. Pero es de cero a nueve. La primera etapa es hasta los nueve años. La segunda es de nueve a dieciocho. Y la tercera etapa es de dieciocho hasta tu edad actual. Gracias. Ok, gracias. Ok, gracias. 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 Ya que especialmente de esto se va a tratar este tercer día y es muy importante para poder convertirnos en un imán de dinero, ¿sí? Gracias. 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 Estefanny dice ya, María nos comenta, vamos a ahora a la Gracias María por escribirlo. Vamos a trabajar con tu historia. ¿Tienes más? ¿Ya terminaron? Por favor escriben ya. Hola Caterine, hola Rosa, bienvenida a este espacio. Chicas, las que recién se conectan, este día estamos trabajando la tercera hoja. Y la clave es relatar la relación que tuve con mi padre desde los cero hasta los nueve, la primera etapa, y la segunda es de los nueve hasta los dieciocho, y la tercera es de los dieciocho hasta tu actual vida. Mira, ¿qué te decía papá del dinero? ¿Cómo te mostraba papá su amor? Escríbenlo detalladamente, ¿sí? Mínimo háganlo las dos primeras etapas y luego ya, esto va a quedar grabado, pueden profundizar. Gracias César, César también nos dice que ya terminó. A ver, por favor, ¿quiénes más ya terminaron? Diga yo o diga ya. Y los que ya terminaron, les voy a hacer dos preguntas, respóndenlo en su hoja. ¿Cuál era su actividad económica? ¿Cuál era su actividad económica de mi abuelo? O sea, de mi papá, de su papá. Y si sabes de tu abuelo o de su papá, también puedes escribirle cómo él ganaba dinero. ¿Qué hacían? Hola Silvia, muy buenas noches. Gracias por llegar a la cita. Sí, vamos a dar dos minutos más. ¿Puedo repetir la pregunta? Ok. ¿Mi abuelo a qué se dedicaba? ¿Cómo ganaba mi abuelo dinero? Escríbelo, ¿cómo ganaba tu abuelo dinero? Y si te acuerdas o alguna vez con tu papá has conversado, su papá, o sea, de tu abuelo, su papá, ¿cómo ganaba dinero? ¿Qué actividad económica hacía? Gracias. Gracias, César. Hola Mary, muy buenas noches. Nos falta un minuto. Mary, has llegado recién. La verdad no conocí a mi abuelo de papá. Ok, muchas gracias. Sería un buen fin de semana para que conversen también de tu linaje masculino. Ahora con la cuarentena creo que podemos platicar con los papás. Hola Felipe, muy buenas noches. Bueno, en un minuto vamos a iniciar. Si te estás uniendo como primer día, yo te digo que te concentres en este día, lo sientas, lo vivas, ya que este video está quedando grabado. Y para que te puedas enlazar en ese tercer día, vas a poder tener que entender lo que hicimos el primer día, el segundo día y hoy. Sí, está quedando grabado, les voy a compartir los videos. Sin embargo, ya vamos a iniciar a desarrollar este tercer día, ¿sí? Para ello, una de las técnicas que vamos a coger es constelación. Sin embargo, vamos a iniciar con la cosmovisión andina. La cosmovisión andina enfocada desde América del Sur y específicamente de Perú. Conocimiento ancestrales que este año pude detectarlo gracias a un viaje que hice a Cusco, en febrero me fui a Cusco. Y aprendí la oportunidad sobre este tema de la cosmovisión andina. Desde la cosmovisión andina, desde la cosmovisión de América del Sur y especialmente de Perú, o si no, desde el ombligo del mundo, como es considerado Cusco o Cusco en Quechua, les voy a explicar la importancia de nuestras raíces acerca del dinero. En la cosmovisión andina se hace una referencia de que papá es representado por el sol. Y mamá es representado por la luna. El día de mañana vamos a hablar a profundidad sobre la luna, sin embargo, hoy nos vamos a enfocar al sol. Hasta aquí, me están comprendiendo, si me están comprendiendo, diga un sí. Estefanino dice sí. ¿Quién más está comprendiéndome? Diga por favor, sí, escríbelo. César dice sí, gracias. María dice sí. Ok. Los que se están conectándose, Mary, repite por favor, dice Loli. Gracias, Loli, Mary. Ok. Estamos en el tercer día y tienes que relatar tu historia. En este momento, si has llegado recién, todo es correcto y perfecto. Vas a hacer una historia de los 0 a los 9, de los 9 a los 18 y de las 18 ahora. Ahora, si estás aquí y todavía no lo has escrito, quédate donde estás, al término lo haces. Quiero que te conectes en esta vibración. Y luego, ya hemos escrito todo eso y ahora les voy a iniciar a explicar desde la cosmovisión andina, cómo es nuestra conexión con el dinero desde nuestros astros naturales, podría decir. ¿Sí? Loli dice gracias, gracias. Entonces, desde la cosmovisión andina, nuestro padre representado por el sol, nuestra madre por la luna. Cuando digo sol, a ver, quiero que participan. Para ustedes, el sol, ¿qué energía les da? Cada día, cuando ven el sol, ¿qué energía les brinda el sol? Escríbelo. Positiva, ok, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más nos brinda el sol? Cuando tú ves y ves un astro así, ¡pum! Grande, ¿qué mensaje te da? Magnífico, gracias. Luz, esperanza, alegría. María, ¿qué más nos da? Mary dice energía, muy bien. Sí, y justo hoy en la mañana estuve con este libro y decía, le dice así, por supuesto, el sol me rejuvenece, cuando estoy cansado, me pongo al sol y me pongo de buen humor. Y es verdad lo que han dicho, César dijo que le da, es positivo, Stephanie, magnífico, Loli, luz y esperanza, Rosa, alegría, Mary, energía y luz, brillo, energía. Entonces es eso. El sol, como ven, todos los días sale, claro que hay días que no sale, pero sin embargo, desde donde sale, poco a poco, poco se levanta, se levanta y al mediodía comienza a brillar muy fuerte. Mientras que la luna, ya mañana vamos a profundizar, sin embargo, la luna, hay luna llena, luna menguante, luna nueva, o sea, tiene cuatro fases la luna. Y las mujeres somos así, mientras que el sol simplemente es el sol. Entonces, desde la cosmovisión andina, nuestros ancestros, nuestros abuelos, o tatarabuelos, o bisabuelos, tenían una conexión muy ventrada con el sol, porque el sol les guiaba cuando se siembra, cuando se cosecha. Entonces, ¿qué nos daba el sol? Nos daba alimento, pero alimento desde la producción de la tierra. O sea, en la tierra se siembra, se cosecha, pero gracias a que ha ido el sol. Entonces, desde la cosmovisión andina, se ve al sol como un padre. Y desde nuestro, de nuestro plano físico aquí, biológico, cada uno tiene su papá, ¿verdad? Entonces, cuando digo cuál es la relación de la raíz en sí con el dinero, es cómo yo me estoy relacionando con mi papá, qué emoción me da. Mira, el sol les daba esperanza, luz, alegría y energía. Ahora quiero que compartas. Entonces, tu papá, ¿qué emoción sientes cuando te da amor? ¿Cómo te sientes con la presencia de tu papá? Dice Stephanie, felicidad, gracias. ¿Qué más? ¿Cómo es su relación con su papá? Amor, gracias Mary. Silvia, se siente protegida, segura y se segura. Ok, gracias, protegida. Protegida, César, cuando era niño, feliz. Y ahora, de adulto, César, ¿cómo te sientes con papá? Protección, exacto, protección. Ok. Cuando, gracias, gracias por sus respuestas, compañía pura, gracias. Cuando nosotros decimos de los cero a los nueve años, estamos también tomando el enfoque de numerología. En numerología solo existe nueve años, o sea, y haciendo una comparación con la maternidad, hay nueve meses. Y en esos primeros nueve años, nuestra mente, la mente consciente e inconsciente, el cinco por ciento, como sabemos, es la mente consciente, y el inconsciente es el veinticinco por ciento. ¿Qué quiere decir? Que hasta nuestros nueve años, nuestra mente, cuando digo mente, me estoy refiriendo a cada una de nuestras células de nuestro cuerpo. Nuestra mente inconsciente era como un vaso, que todo lo que papá hablaba, lo aceptabas como verdadero. Que todo lo que veías, lo aceptabas, sin juicio, sin crítica. Que todo lo que escuchabas, lo tomabas como algo verdadero. Entonces, a la edad de seis y siete años, a la edad de seis a siete años, es donde con papá nos enseña el poder de la audición y el poder de ver. El poder de la audición y el poder de ver. Entonces, hasta los nueve años, y justo acá decía, nos comentaba cómo fue la historia, voy a leerle, de María, decía, en mi caso, mi papá, desde que me di cuenta que era mi papá, eso, ¿no? O sea, tú sabes quién es tu mamá, porque tu mamá te da la leche, tu mamá te cuida, las mujeres hablamos más, porque las mujeres enseñamos. Porque le decimos, este es ojo, este es cabello, o sea, todo lo explicamos, ¿no? Pero el papá, es como que, en mi caso yo me di cuenta cuando, a los tres años, pero no conscientemente, sino por las fotos. Y creo que a los cinco me di cuenta que tenía un papá. Dice, en mi caso, mi papá, desde que me di cuenta que era mi papá hasta los nueve, me cuidaba mucho, me daba todos los gustos, siempre me daba dinero. A partir de los nueve, ya cambió eso. Mira, algo pasa cuando ella dice, a partir de los nueve ya cambió todo. Sin embargo, su mente inconsciente de ella recuerda eso. Que le cuidaba, que le daba de todo, le daba sus gustos y le daba dinero. Entonces, su mente inconsciente... Perdón. Su mente inconsciente tiene esas memorias guardadas. Su mente inconsciente tiene esos recuerdos. De ti, que me estás escuchando, hasta los nueve años, ¿cómo fue tu relación con tu papá? Exactamente, desde los cero a los nueve años. Exactamente, ¿cómo era tu relación con tu papá? Escríbelo, por favor. A ver, ¿quién se anima a dar, diga, cómo era tu relación de los cero a los nueve años? Recuerda que esa etapa es donde tú y yo lo aceptábamos como algo verdadero, algo hermoso y ya. Dice Stephanie. Gracias, Stephanie, por tu respuesta. Y dice, era muy buena, hermosa. Mi papá jugó mucho conmigo. Guau, qué hermoso. Gracias, gracias. Desde las constelaciones, Ver Bellin nos dice que papá representa la fuerza, la disciplina, la estabilidad. María nos dice, fue muy amoroso, me cuidaba mucho, nos protegía a mí y a mi hermano, siempre nos daba dinero para el recreo, me compraba los juguetes, me llevaba al cine. Me malcriaba, sí, fue hasta los nueve, pero después ya cambió. Conmigo ya no era el mismo, ya no decía, ya no decía, y ya nos decía que no había dinero. Ok, gracias. César dice. Era buena, hablábamos todas las semanas y de verano íbamos a la playa. Ok, qué hermoso. Me encanta que estén con esta vibra y hasta los nueve años que han tenido esa emoción, o sea, esa forma de conectarse con su papá. Y eso es muy poderoso. Algo está pasando acá, parece que Zoom quiere terminar. Ah, estoy en la cuenta de... A ver, por favor, sigan escribiendo. Voy a modificar esto. Bueno, nos dicen que nos faltan seis minutos, no sé qué, luego de eso qué va a pasar, sin embargo, seguimos. Ya, hasta los nueve años es muy importante. Sin embargo, de los nueve a los dieciocho, o dieciocho a dieciséis, cuando ya comenzamos a estar en otra forma de pensar, a veces ya tenemos nuestra familia, o ya hemos visto divorcios, muchas cosas, o nos hemos enterado que papá fue infiel, o que papá tenía un vicio, comienza ya los juicios. Entonces, aquí la clave es sanar esa parte. Para ello, yo quiero que te quedas con esa magia hasta los nueve años. Tal vez pasó episodios que no te gustó. Sin embargo, el día de hoy es momento de soltar y confiar. Por ello, les he traído una carta. Dice, carta a papá. Nos queda cinco minutos aproximadamente. Entonces, dice, carta a papá. Esta carta, quiero que la transcriban con su... Con su... Con su mano, pues que la transcriban. O sea, después que termina esto, de hace un tiempo, respiren profundamente tres veces y comienzan a redactar la carta. La carta dice, yo en ese momento vas a escribir tu nombre y tu apellido y vas a decir lo siguiente. Gracias por el maravilloso regalo de la vida. Lo más maravilloso que papá nos pudo dar a cada uno de nosotros es la vida, como el sol. Que gracias al sol, crecen las plantas. Y gracias a tu padre, gracias a que puso el esperma en mamá, estamos nosotros. Desde ahí viene la fuente de la vida. Y papá nos da la fuerza, la energía. Y está muy relacionado de cómo yo me llevo con el dinero. Y el día de hoy, sin importar qué pasó en tu infancia, vamos a hacer esta carta. Y luego dice, desde antes de nacer, tú cocreaste con Dios, Padre Celestial, un cordón de luz, de amor, de tu corazón a mi corazón, para unirme conmigo. Gracias papá y que Dios te bendiga. Yo coloco luz y amor a toda memoria de dolor, memorias de miedo, memorias de tristeza, de enojo y de consecuencia, karma, en nuestras vidas. Esa parte se refiere que tal vez tu papá haya pasado con su papá dolor, miedo, tristezas. Y si en algún momento te brindó eso también, simplemente estaba brindándote lo que él sabía. Y el día de hoy, tú colocas luz y amor a todo ese suceso. Y así, cada párrafo te va a dar un mensaje muy profundo. Quiero que lo leas, te conectas y te vas a conectar más cuando escribes. Y de todo el párrafo, al final por el chat me compartes cuál te ha gustado, cuál de los párrafos te ha gustado más a ti. Y bueno, como lo vas a transcribir en una hoja, lo vas a transcribir en una hoja, al término de transcribirle esa hoja, si puedes salir afuera de casa, en el patio o al balcón, lo quemas. Lo quemas y buscas un macetero y lo entierras y le dices, Madre Tierra, te entrego esto y se convierta en luz. Mi linaje femenino, Padre, no, perdón, Tierra, te entrego, Tierra, te entrego con todo mi amor y envío a mi Padre y a todo mi linaje a la luz y al amor. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Nos faltan dos minutos para terminar. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Me han entendido? ¿O ha sido muy rápido? ¿Tienen alguna duda? A ver qué dice Maricín. ¿Y envío qué? Envías la frase que más te ha gustado, la frase que más ha resonado contigo. La frase que ha resonado más contigo. De todo el párrafo, ¿qué frase ha resonado más contigo? ¿Cómo tú te identificas? ¿Puedo enterrar en mi patio? Por supuesto, César. En cualquier lugar que esté conectado con la Tierra. ¿Sí? En cualquier lugar que esté conectado en la Tierra. Sus dudas y sus preguntas, hasta las 10 voy a poderles responder por interno. Ya vamos a dar por concluido. Estamos a menos de un minuto para que termine. ¿Sí? Entonces, hoy la tarea es más de ti. Escríbelo la carta con tus manos y luego lo entierras. Loli dice gracias, gracias. Muchas gracias, Mary. Sí, al escribir. Hola, Rocío. Buenas noches. Recién te conectas. Buenas noches. Porque estás entregando todas esas memorias a la luz, a la fuente. Lo sembramos o lo enterramos porque es una forma de decir que se vuelva amor y que se vuelva luz. De la Tierra que salen, salen las plantas, salen las frutas. ¿Sí? Sí, del quinto párrafo fue el que más me gustó. Ok, Teresa, muchas gracias. Teresa ya lo ha leído y le... Y... Gracias.